Se da la partida de la quinta del programa. Toma la punta Gatlaik. En el segundo lugar se ubica Bershka, que iguala y domina. Bershka pasó a la punta segundo Gatlaik. En el tercer puesto, cerca al grupo Eliazar. Luego viene ubicándose, mejorando por dentro convocado. Ha recorrido de esta manera los primeros 300 metros. En la punta, marcha Bershka. En el segundo lugar, Gatlaik. En el tercer puesto, Eliazar. En el cuarto lugar se ubica Norma. En el quinto puesto, Hidensan. Más atrás, ganando terreno ARM. Están ingresando de esta manera a los últimos 700. En la punta, marcha Bershka. En el segundo lugar, Gatlaik. En el tercer puesto, Eliazar. Cuarta Hidensan, quinta Norma. En plena curva, Bershka marcha en la punta. Segunda, Gatlaik. De esta forma, ingresan a la recta final. Bershka en la punta. Segundo, Gatlaik. En el tercer puesto, Eliazar. En el cuarto lugar, Norma. En el quinto puesto, Hidensan. Últimos 250. Bershka en la punta. Bershka adelante. Gatlaik se va acercando. También se va acercando Eliazar por fuera. Último 150. Eliazar trae fuerza. Eliazar pasó de largo. Segunda, Gatlaik. Llega a la meta. Tercero, Bershka. Cuarto, Norma. El quinto lugar para Arn. Luego, Gatlaik. Mazatar remata de Cislo. Gana la quinta carrera del programa. El número cinco, Eliazar. Con Martín Chuan. Mata, 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 Mata. Gracias.